y o adulteración de documentos públicos, facilificación y o adulteración de documentación de motores y vehículos, producción, comercialización, tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas, delitos sobre la Ruta Nacional Nº 22, donde resulta perjudicado el Estado Nacional. El índice de consumo de estupefacientes y drogas peligrosas se ha incrementado en nuestra localidad y teniendo en cuenta la abundancia de personas en franja etaria, en alto riesgo de inicio de consumo, por lo tanto, de inminente peligro de adicción severa, que se hace necesario reforzar y colaborar con la Policía Provincial en la prevención y represión de las conductas ilícitas relacionadas con los delitos cuya competencia pertenece al Fuerro Federal. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de Plaza Huín fue sancionar la siguiente comunicación. Artículo 1. Solicítese al Intendente Municipal de la Ciudad de Plaza Huín, por psicólogo social Gustavo Suárez, iniciar las gestiones con las autoridades nacionales y regionales de la Policía Federal Argentina, para que por su intermedio se arbitren las medidas necesarias a fin de concretar la erradicación de una delegación de la Policía Federal en nuestra localidad. Artículo 2. Remita se copia la presente comunicación al Ministro de Seguridad de la Nación, Germán Garabano, al Jefe de la Policía Federal, Comisario General Néstor Roncaglia, y al titular de la Delegación de la Policía Federal del Neuquén, Comisario Horacio Infante.